Buenas tardes, caballeros. Bienvenidos nuevamente a Yo Soy. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bien, tranquilos, como siempre. Estoy trabajando, trabajando. Qué bueno, qué bueno. Ustedes, aparte de venir aquí a imitar, forman un trío verdadero, ¿no es cierto? Que tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de su trío? Los Pardos. Los Pardos. Y son imitadores de Los Panchos. Claro. Muy bien. Bien. ¿Y la señorita con la que venían, que imitaba a Eddie Gormé? No, una pequeña descoordinación, ¿no? Pequeña. Se han peleado y se vean entre ellos, ¿no? Habla, habla. Son por razón de trabajo, Ricardo. Ok, ok. La vez pasada, pasaron a la etapa final del casting y no continuaron. Esperemos que esta vez les vaya mejor. Ajá. Sin ti no volveré vivir jamás y pensaré que nunca más estarás junto a mí. Sin ti no volveré vivir jamás. Sin ti no volveré vivir jamás. Sin ti no volveré vivir jamás. Él me olvidaré volatility jamás. Sin ti no deberé vivir jamás y pensaré que nunca más estará junto a mí. Sin ti es inútil vivir jamás. Del querer te olvidar Los Panchos en Radio Felicidad Son las 5 y 15 Muy bien ¡Muy bien! Señores, no tengo ninguna duda Tienen mi voto para la siguiente ronda Hacen una perfecta armonía Hay gente que nació para cantar junta y tocar junta Y este es el caso, muy bien Tienen mi voto Y ahora les toca escuchar a mis compañeros Coordinación, hay que mantener el ritmo Y la melodía de la voz Muy bien ¡Bienvenidos! Bienvenidos a la siguiente ronda Gracias